Voy a transmitir así de culera, hija de onda. ¡Hola! Hermanas, buenas noches. Yo estoy comiendo otra vez, ¿y? Córrele, buen ca. Ya te he culerado. ¿Quién es la Elizabeth Ramírez, pinche vieja? ¿Quién me llegó la...? ¿A dónde me mandas diciendo, señor? Con peluca porque me traigo peluca. ¿Me ocupamos alguien que me venga a limpiar? Porque mi hermana está... ¿A quién le diré? No, pues ¿a quién? No sé. Ahorita yo trapeo, puta. Rápido. Ay, no, estás loca, Wendy. No, yo también pendejo. Estás loca, Wendy. ¿Sabes un viejo de mi body? Con clor y todo fabuloso, suavitelo y todo lecho. ¡Sobre suavitelo! Para que quede bien blando, bien suave. No, perroso. Ya ni se pegara, murieron. Ay, no. Para que huela bien sabroso. ¿Tú qué sabes, perros? Si nunca has ido a Italia, ya lo usan así. Lecho y suavitelo. Para que huela bien perro. Dice por acá, ¿para qué borraste las historias con David? Danos taquitos, mamá. Se me hizo fácil. Yo le estaba declarando mi amor a David. Ay, muy bueno. Y David me decía, güey, y que ahí, entonces, la verdad, tenemos unos videos que no voy a subir, pero nos estamos besando. Ay, pues ya, ¿qué tiene? Pues ya. David, si me gusta mucho. No, está muy rostro. Y ya, pues no, y más allá de... No, tío. Qué bonitas pantorrillas tiene Davidito. No, 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 no. Ay, ya, para acá. El porte que tiene. Ajá. Se ve perro. No, pero... Su modo de ser es, la verdad, muy bueno. ¿Es de Jalisco, de un rancho? De mames. No, en serio. Siempre anda, cuando va al rancho, con los animales y así. O sea, le gusta hacer todo eso. Le gusta mucho eso. Mauro, muestra el cuerpo y la huele. Cuerpo de la... Ahora, ¿por qué? ¿Quién que te muestres el cuerpo? Ahí está loca. Contrata a la chacha de Magda. La Magda. Ay, no hubieras... Hubieras venido a Irapuoto a ver a Gloria. Ah, pues es tú. Sí, sí. Irapuoto. ¿Saben qué? Yo... Yo voy a hacer para que a mí me da pena... Ir así a todos lados. La mujer me da pena ir a ver a Gloria mucho. A mí me encanta el amo, ¿eh? Amo sus canciones. Claro, pero saben, sería como... Pero siento que después ella va a pensar que nomás... Quiero andar figurando ahí con ella, pero no. Yo voy de fan y me encanta y todo. ¿Has hecho una feria de Irapuoto? Yo nunca he ido. Yo sí. Ni a la de Silao. He pasado por la de Silao, pero nunca me he metido, la verdad. No, yo sí la hago nunca a la de Irapuoto. No. ¿Sí está padre? No hace años. No hace años. Pues ahorita mañana van a estar Imagine Dragons, algo así. ¿Qué es eso? Es como un grupo de rock así, no sé, pero es muy famosillo. Y ahorita ya hay... Estaba viendo las noticias que hay como dos mil gentes dormidas afuera para lanzar boletos y todo el rojo. ¿Pues quién es tú? Pues no sé, Jota, pues somos famosos. Y yo creo que somos bien raras. Ya ven ustedes, las tenían, estaban bien informadas en Blackpink y ni siquiera entienden las canciones de Blackpink. Pero ahí andan. Y ahí andan las perras. Hasta reprobaban educación física y ahí andan. Pero ahí andan las perras. De inventadas. ¿Cómo se llama? Imprimiendo lo que dice la canción traducción. Subtitulado. Y leyendo. De la chica. Ya vimos el video que te estás besándote. ¿Para qué lo borraba? No te hagas. No tengo otro. Bien. Ay, mamá, lo que me lo he pasado. Pues ya. ¿Sabes que cerraron qué? No, ya no. Muñas viejas, ya mañana me las voy a poner de aquí. ¿De las switches entonces esa camioneta? ¿Qué? Te va a dar un regalito y dice por acá, Lorena Martínez te mandó cinco dólares. Dice, hola, mi hermosa Wendy, me encanta verte tan feliz. Y yo fui a ver a mi lindo Aguascalientes. Yo vivo en Reno, Nevada. Te quiero mucho. Mucho. ¿Te gusta Aguascalientes? Sí. A verte. Mira, qué triste la gente que está en un estado dormido, pero en otro lado. Y los que no pueden venir, ¿verdad? Como ahora que se murió el furbi, que en paz descanse el furbió. Su hermana estaba en Canadá y por el celular, yo estoy llorando así en videollama. Ay, qué triste. No, hasta Gacho, cuando te vas así sin papeles. No, no te da por la necesidad. No, no puedes así venirte porque pues pierdes todo tú, todo tú, 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 tu trabajo. Ah, sí, mi tío, llorando cuando mi abuelita murió, pobrecito. Ay, me da mucho, mucho pesar esto, güey, de toda la gente que está allá ahí. Que no tiene sus papeles. Ay, no, 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 no. Au. Hasta el domingo. Llegan. Ay, chingena, su madre, mi hermana. Pues mañana yo me voy, cuando te levantes, yo me levantes. Ay, te lo juro. A ver si es cierto perro, eh. Sí, te lo juro. Pero vamos por un mechudo nuevo, que sí, ya está más pinche. Ay, marido, no me cante así. Ay, güey, mira, está bien perro flaco, güey. Y ahí vas a enseñarlo, perro. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Ay, güey. Ay, tú ya. Ay, me ha asado un minche gringo. Yo, güey, yo pensé que era una araña. Miren, gente, ya está más. Vaya, que pa' acá. No, ya, güey, ya no he confundido. Oye, me eso. Seguí con este perro. No, pa' atropear más rápido. Fum, pum, pum. Mauro, ¿a qué huele la huelebrita? A pura maruchada. A pura maruchada. A pura maruchada. No, antes de ir Coge y da la verdad Ayer no me la pase Coge y coge Te entregaste a esa mujer Me encanta Ya vaya Quiero regresar No, Airbnb No sé cómo regresar Diga Sí, sí Hasta con una alberquita Que tenga ahí Pero la verdad El hotel está muy caro Ah, ese hotel está adivinado Me voy a las cuatro Carmelo Mañana le presumes a Randall Que qué Abuela Melo Con David Qué onda David Ortega ¿Qué pasó con Salma? Nomás me la bufé Póngale las extensiones Que se le cayó A la Wendy Al mecho Pero no estamos enojadas Con Salma Yo sí le hablo Te estamos hablando O sea, nomás Les platicamos A la Wendy Y también me la bufé Con perra La verdad Adrián se sintió feo Adrián dijo Ay, güey Tú sabes que yo No salí mal Con la otra Jota Y todo Y yo por ustedes Y todo Pero bueno También dices al Maqui Ya le hablo Porque pienso que Se le iban a fregar Porque andaba la Jota Con muchas Pero bueno Además que aquí No puedo hablar A quien quiera No puedo hablar Ay, no, ya Deja el tiro Los calditos Porque ya me los estoy Mamando También Bien Pues yo te voy a hacer Unos pedotes A mí me desofoca Hermana Pero tú Pero tú Una perra Que no entiende Ay, yo también Ando ahí Dice Yari Rico Te mandó 50 pesos Gracias Marcia Apúntame Los bebés Dice Consejera Wendy Mi ex Se fue A mi nuevo Trabajo A presunirme Que ya tiene Nueva novia No supe Cómo reaccionar ¿Qué hubieras Hecho tú? Yo primero Pues me echará A sus amigos De ex ¿Y luego? Obvio porque Yo soy muy de ex Y luego Este, pues nada Me burlaría De hija Pero aunque estuvieran Bien feos Todos los chavos Ay, tú sabes Que la venganza Es un plato Que se come fría Ay, Wendy Entonces, bebés Este Levanta tu chingada Una vez que Te tocó Tu tío No, vétale Yo un día Acordé con una ¿No has visto Esos memes De De que mi tío Nacho De que Estaba así Estás en la cama Y tío Otra vez Ven a donde Wendy Barbie La sienta Suspiró La princesa Por fin apareciste Escarona Dice Wendy Ya ven A Perú Dile que Avísame Wendy Uñas viejas Saca La que sabe Que Wendy Entonces Para cuando Las cámaras En la casa Con Nico No sé ¿Sabes por qué Cerraron los canales De las más preciosas? No, yo creo que Lo vendieron ¿Eh? ¿Qué sí? Siento que lo han de haber vendido Cambian el nombre Ya Le cambian el nombre Y ya hermanas Y se venden Y se venden los canales Se venden las páginas Se venden muchas cosas así Se venden ustedes Que son bien putonas De prepago Y todos los trucos Ando bien genial Y según el día Yo te ayudo a hacer La silla Quieras te veo ¿Eh? Que te ayudo a hacer La silla No, yo mañana Atrapeo Tengo una silla ¿Te vas a levantar A las diez A las nueve y media Va a venir ¿Y a qué? Bueno, pero Que te levantes Uy, perro Me va a poner la alarma Me va a poder levantar Bien bonito Ay, perdón Mi hermana Dice Alejandro Ortiz Buen día Ojalá y te hayan gustado Los discos de Gloria Ay, amor Gracias Ahí los traigo De unos de ¿Cómo se llama? No, y te estaban esperando Desde las doce Yo salí a comprar un café Y los vi Y yo los dije No, mami Y me regreso Oye, no sabes Dice, ah, dale hora Y este Le dije Si quieres vete a A comprar algo O pásense Aquí al hotel Digan que vienen conmigo Y quédense ahí en la sala Pero no estén ahí Están en el menos solo Y dije Ay, ese muchachito Es bien lindo Tiene una taquería ahí En Vallarta Muchas gracias De verdad Es muy lindo Porque esas cosas Se aprecen Sí, me llevo un disco De acetato De Gloria El del amor De qué hacerse Ya Dice por acá Wendy, mándame Ay, hija Mauro, yo te doy papeles Ay, ahora Trabajar en En el consulado Perra Dice Sara Cruz Mauro, cuánto tiempo Llevas en volumen Uy, hija Pues no sé No sé mucho Mucho Porque no le veo El O sea, está bien Cuando hacen déficit Pero no No quiero Me gusta a mí verme Muy grandote La verdad Dice Dile a Gladys Dile a Gladys Dile a Gladys No, pero la Gladys Trabaja ya en Estudio Glam Con la Rosita Tiene su compromiso Wendy, un viejo inventado Rico de Mazatlán No entendí Wendy, apúrate Que estoy viendo La novela de Kenzo En Vix Me lo lleva por la puerta Mucho No, ya Se mamó Tres quesadillas Y un refresco Ahorita se mamó De las dos Estas Un refresco Y media agua Bueno El disco está en la maleta Porque me dio el disco A partes Me dio a partes El disco está en la maleta Hermanas Allá arriba Y la verdad No voy a ir hasta arriba Nomás ahorita saqué el de este Y el disco está arriba En la maleta Porque el Melodio Pensaba que venía en avión Y me dijo No creo que te la van a quedar Me dije Sí Qué bonita se ve Y arriba Está el disco Ya Ya los enseñé en estudios Carmen La mañana le presionan Esa Randall Que ya eres Que ya eres Imagen de Mac Recuerda cuando te pedí El lápiz Mac Ay, sí Es un invento Dice Hola Saludos Desde Monterrey Dice Wendy Barbie Besitos Discos Ay, pobre perra ¿Quién es tu patrón? Ay, el tuyo será Dice Cuando vas a ir al láser Wendy ya te urge Me voy a ver ¿Por qué no? Pincha de culera Ay, a mí me van a estar bajando la autoestima Mamón Dice Ay, dice Por acá Wendy, ¿qué uñas te harás? No sé Unas quizás Unas loquitas O No me gusta la verdad Muchos escándalos en las uñas Porque tengo los dedos Manos muy toscas Y los dedos bien culeros Ay, yo tengo que comer un lector Por favor, hermano Dice Maduro Te mando saludos La Niki bebé Que se chingada La Niki, ¿verdad? El palomito Del que fue con Palomito culero Parecía un palom Una toquecita Wendy, ya vete a París Ay, hermana No me corras Yo siento bien firme ¿Quieres ir, Wendy? No, güey Wendy, ¿cuánto? Por la cuarta, Maruchero Dice Vete a París Mauro, nada que ver Ay, guajo Lo quiere esa pinche Ay, Mauro Vamos a acostar Yo estoy muy cansado No, güey Déjala Por mi amiga Sí ¿Qué culero? Dije mi tamarindo Algo me faltaba Ay, mi bolsa postada arriba Miren los Chukis Yo creo que el Chukis Y los Chukis Y Tiffany Hicieron una orgía Han de haber hecho un trío ¿Va? Que si cuando nos fuimos Hijos de la chingada Tan calenturientos Melo ¿Cómo se llama? ¿Quién? Ay, ay, ay Estúpida ¿Qué sientes Que lo mismo Que tú sientes Por Gloria Trevi Nosotras sientamos Por ti Ay, hermanas Es que yo amo Mucho a Gloria Ustedes no saben De verdad, eh No hay broma Yo soy fan Soy la masa Ya que Gloria Y yo enseñamos Nuestro tatuaje Dice Ay, yo también Tengo peritos Como tú Dice Melo ¿Cómo se llama El bombón Y dónde podemos ver Cómo se llama El hotel ¿Cuál bombón, culera? El chico No te voy a decir, perra El colombiano, ¿no? El colombiano Lo quieren quitar Es mío, perro Si es para ti Va a ser para ti Platicamos muy lindo, eh Dice ¿Por qué no viniste a Perú? Bueno, es por lo que Yo estaré aquí Wendy, ¿verdad que Si me dejan tatuar El logo de la tribu Voy a sacar Puro 10, claro Tío Mauro Dile al señor Con peluca Que anda buscando Lo anda buscando Porque abandonó A sus hijos No los abandoné Culera, eh No, si les pasa pensión Sí, les doy dinero Y todo Además Les hacen caldo de res Les hacen más Rico de comer Que a mí Con decirles Que yo Este Que Gohan Come muy bien Siempre pollita Y muchas cosas Y así Y este No los dejé Hermanas Lo que pasa Es que la perrita Está que Estoy esperando A que crezco Un poquito más Y ya me la traigo Pero pues ya saben Que yo voy a salir A trabajar Como 22 días Entonces Pues este Pues no los puedo dejar aquí ¿Qué harás en París? Voy a grabar unas cosas Dice Se llama David Ortega Ah, sí, David Qué guapo El David Ay, Dios mío Hasta me he chido Nomás de verlos De pensar Mi padre Me va a ver A toda mi colita Todas mis labios Empiezan a humederse A hacerse humedas Dice Wendy Ya no nos abandones Tanto Nuestra estabilidad emocional Depende de ti Calle Ticulidad Wendy ¿Te gustaría ponerte Pestañas De una por una En por encima Le mando información A Mauro No te tuve respuesta Si me gustaría Bebé Pero al ver Me lo he dicho Estás embarazada A bandas muy Tragoncita Ay, hermano Les digo algo Estoy bien cansado Estoy pero cansada 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 Se los juro Mauro Imaginado Crees que me Debe levantar No bien No, qué culero Pinche perro En vez de que me digas Sí, Wendy Eres una guerrera No, yo te levanto Ay, hermanas Ese perro Siempre me dice Yo te levanto Y está Ronqui Ronqui El culero Wendy Ahorita Estoy bien cansada De la mente No puedo ser Psicóloga Ahorita Wendy Ya duérmete Dice Qué bonita Oiga No he visto a Marce Lo que pasa Es que No sé dónde Hable Ahora en San Luis Ya duérmete Ay, sí, hermana Ya mañana Hago chiquito En la noche Les juro que ahora sí ya Me va a cargar la regata De tan cansada Que estoy Quiero Quisiera dormirme Que llegara ahorita Un viejo así bien hermoso Así como el colombiano Y Que llegara y me dijera Ay, ñe Empínese Y yo Ay, pero ¿por qué? Corle, Wendy Me citas bastante Y yo Ay, no, mami Luego me vaya Se vaya él conmigo a París Me hubiera llevado Para que sea París Vea Para tener hombre Diario Tienen que me cojan En París, hermanas Sí Creo Ojalá Ah, es que ¿Has oído Que voy a decir Le dijo Mariquito a la divasa Pues algo así supe Algo así supe Pero ¿Por qué no lo pasaría? Ya porque me horror La panza culera Es que yo he visto Yo he visto Que la verdad La divasa No es de pleito Ni me han dicho cosas Y siento bien Fue porque se queda Como callada O así Me da un coraje Como las ganas De meterme Y darles una putiza Y defenderla Dice El Mauro Que por qué Se enoja San Bruno ¿Qué? Ah, es la que te está diciendo El Wendy Colucci Ya te quiero ver En París Y apúrate Ay, estás loca Ay, no, imagínate Mauro ¿Cuántas horas de vuelo? ¿Son qué? ¿Catorce? Ay, no sé Dios mío No mames Ay, ¿dónde se caiga? Pues tantas horas Volando, perro ¿Tampoco es así? ¿De uno? ¿Son un puto? Ay, no Qué miedo Dios mío Padre santo Cúbreme con tu manto Dile a la Gladys Pero la Gladys trabaja con la rosa Ah, es que la Gladys trabaja con la rosa Ay, por favor Díganle a alguien que me venga a limpiar Déjale mando un mensaje a Magda Que si no conoce a alguien de por ahí, vea Cuídense mucho Bendiciones y todos los trucos, hermanas Bye, bye Adiós, Mau Adiós, gente Cuídense mucho Besitos, tu culazo